Música Hoy por fin el aeropuerto de Baranjas tiene conexión ferroviaria directa con el centro de la ciudad. Son casi 9 kilómetros de Chamartín a la T4. Y los viajeros pueden, podemos ir al aeropuerto desde Atocha o desde Chamartín. Música Gracias a eso, hoy se puede llegar en solo 20 minutos y sin transbordo desde el centro de Madrid a la T4. Es el único aeropuerto europeo, Baranjas, junto con Heathrow, que cuenta con dos estaciones de metro convencional. Y hoy, con la puesta en servicio de este acceso ferroviario a Baranjas, creo que los madrileños pueden estar contentos porque hoy, para todos los madrileños y para todos los españoles, es una magnífica noticia. Música 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 Música